No puedo negar un te quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti, tampoco lo intento Paredes que hundí en mi vida, eternos momentos Ahora eres parte de mí, de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Es también guardado en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que puedo y quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos, pequeños Están bien guardados en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que puedo y quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video